Desaprobación de Gustavo Petro como presidente aumenta al 57% según la encuesta INVAMER. En dos meses, según la encuesta INVAMER, la desaprobación de la gestión realizada por el presidente Gustavo Petro aumentó a 6 puntos. La encuesta INVAMER publicó los últimos resultados de la imagen favorable o desfavorable que tienen los colombianos sobre varios personajes importantes a nivel nacional. Entre ellos el presidente Gustavo Petro. A las 1.200 personas encuestadas se les preguntó, en general, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? De acuerdo con la encuesta INVAMER, aumentó la desfavorabilidad del mandatario al 51% cuando se hizo el estudio en febrero al 57% en abril. En dos meses, según la encuesta INVAMER, la desaprobación de la gestión realizada por el presidente Gustavo Petro aumentó a 6 puntos. Asimismo, la aprobación del mandatario cayó del 40% al 35%. Vale enfatizar que esta encuesta INVAMER se realizó entre el 14 y el 24 de abril de 2023. Es decir, no se alcanzó a registrar la crisis en el gabinete del gobierno nacional, luego de que el presidente Petro le pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros y, posteriormente, anunció la salida de siete de los jefes de cartera. El ambiente de negativismo relaciona al proyecto de paz total, que es una de las banderas del gobierno nacional, para lograr el césar fuego y llegar a acuerdos con grupos al margen de la ley para que en el país se pueda vivir en paz. A la pregunta, ¿cree usted que el proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro va por buen camino o mal camino? El 59% de los encuestados manifestaron que ven la propuesta en mal camino. El 29% cree que está en buen camino y el 12% no sabe o no responde. Según la información publicada por INVAMER, el alcalde Barranquilla, Jaime Puro Marejo, es el mandatario local con mejor percepción por parte de los ciudadanos con un 52% de aprobación. Le sigue Juan Carlos Cárdenas de Bucaramanga con un 38%. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tiene una aprobación del 36%, Claudia López de Bogotá 33% y Jorge Iván Ospina de Cali con solo el 13%. Gracias. 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 Gracias.